Bienvenidos y gracias por ver este video y hoy no quería poner este álbum porque la verdad estoy tratando de poner solamente cierto tipo de discos pero me gustaría mostrarles este álbum, la verdad este artista tiene muy buenas canciones y lo encontré y no quería mostrárselos pero pues por qué no mostrárselos verdad, empecemos. Bueno empezando, como les digo, siempre voy a mostrar los precios de los discos, de los álbumes para aquellos que los quieran comprar porque ahorita en realidad ya no son un producto muy caro, ni tampoco son tantos griales, ni tampoco bla 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 ni nada. Y como ven aquí son 40 pesos mexicanos, lo pueden encontrar en diferente precio, en diferentes plataformas o en tiendas físicas más que nada. Yo obviamente tengo que viajar para poderlos comprar porque aquí donde vivo no encuentras otra cosa que pues, o que no sea otra cosa. Bueno y aquí vemos que ya tiene una pequeña perforación, como obviamente los álbumes ya no se, ya no son tan populares, pues muchas veces los perforan para no sé, a lo mejor ponerlos sobre mostrador y pues aquí viene así. Bueno vamos a abrirlo, vamos a ver que viene aquí en este álbum, hay una versión deluxe de este álbum que se llama, que viene en color rojo, las letras vienen en color rojo y se ve muy bien. No lo vi, pero bueno, a ver si después, si les gusta este video a lo mejor si lo busco después. Así que vamos a abrirlo a ver que, como viene este álbum también porque en su tiempo yo si lo he escuchado bastante, como hace unos 8 años yo he escuchado bastante a este cantante, a este artista, pero pues bueno. Ah, miren, les digo, viene roto, como ya es un disco bastante, ya tiene tiempo, viene rota la tapa, las case, pero vamos a abrirlo. Bueno, vamos a abrirlo y aquí viene obviamente toda la lista de los tracks list, los track list, que por cierto no se le mostré en la parte trasera, pero ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo se destapa esto. A veces vienen sesiones de fotos y otras no viene tan, bueno en esta ocasión no viene tan, 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 tantas hojas, ¿verdad? O sea, no viene un folleto tan extenso o a veces también traen un tipo póster, que eso era muy común a veces para conseguir ese tipo de productos tienes que conseguir el álbum original. Y aquí está el álbum original, ya lo vieron desde hace rato, viene muy, muy bien, o sea, a veces lo que me gusta de los álbumes es que la serigrafía o viene texturizada, se siente un pequeño relieve, y a veces vienen los colores muy, muy cálidos o vienen muy vivos los colores, o sea, viene muy, muy bien trabajado. Y en este caso la serigrafía se ve bastante bien, se ven, se ve, vamos a verlo a detalle, no se ve borrosa la serigrafía, que eso es algo que también hay que tener en cuenta. Mucho, mucha piratería también trató de hacer una serigrafía o una impresión, lo, este, lo bastante cercana al original, y en ese caso también la piratría empezó a costar bastante. Y lo digo porque ahí tengo un, este videojuego de The Rising, del Xbox 360, que viene así, yo pensaba que era original, hasta que me dijeron, no, ese es pirata, y, y sí, me lo dijo el vendedor, porque pues era un, un conocido. Vamos a ver que viene en la parte de abajo, viene muy bien aquí, en la parte de abajo, como les digo, viene una pequeña sesión de fotos. Aquí vemos las participaciones de, de otros artistas, que por cierto, son casi la mayoría de, de españoles, o, o de este país, que viene siendo Fito Páez, Enrique Iglesias, y Dani Martín, o Dan Martín. Aquí, él, tiene muy buenas canciones, la verdad, aquí, 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 aquí están, tiene muy buenas canciones, unas de ellas, Dani Martín es el vocalista del canto del loco, por aquellos que no lo sepan y también quienes no hayan escuchado. Tienen buenas canciones, obvio no todas son tan populares, pero sí son canciones muy buenas. Aquí, ¿cuál yo les recomendaría? Aquí hacen muchos covers, que la verdad no los hace nada mal. En principio Donde está el corazón Es muy buena Lento y color esperanza creo que son de su Creo que solamente la he escuchado con él Te quise tanto También es muy buena Luz de día también la canta bastante bien Es un cover bastante O sea muy muy buen cover Y bueno creo que Esos dos covers son los que están bastante bien Y si no estoy mal en la edición Deluxe las canta junto con Donde está el corazón lo canta con Enrique Iglesias Y Y Dani Martín Canta otra canción No me acuerdo muy bien cual sería Pero en la versión deluxe Vienen mucho más tracks Vienen unos cuatro tracks más Y vean aquí se ve Aquí se ve un poquito mejor La verdad tiene muy muy buenas canciones No si aquí si canta Donde está el corazón con Enrique Iglesias Si Si porque tiene la versión donde solamente la canta Y donde está el corazón Ah si esta es la canta solamente El color esperanza Ahorita les vamos a mostrar un poquito Obviamente no les voy a poder poner todas las canciones Pero vamos a escucharlas un poco ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue el pasado que no volverá? Agua que cayó en el mar No puedo desampar Apaga las luces Te marchaste sin palabras Cerra Y bueno ahí están un poquito de las canciones De lo que vienen siendo el buen Coti Sorokín Si nos tenemos así viene Coti Sorokín Para aquellos que les guste este artista La verdad canta muy bien Habrá de gustos a gustos Pero tiene muy buenos temas la verdad Hace muy buenos covers Y aparte tiene como cuatro álbumes más Que la verdad son muy buenos Ahí tiene temas muy buenos Todo artista tiene muy buenos temas Solamente hay que saber buscarlos Y hay que ser pacientes Porque muchas veces solamente escuchamos El tema famoso que se pone en TikTok O el reel que se pone en Instagram Solamente escuchamos ese audio Pero la verdad Coti tiene muy buenas canciones He estado buscando sus otros álbumes Me dan ganas de buscarlos ¿Para qué les miento? Pero voy a tratar de hacerlo Si a ustedes les gusta O no conocen al artista Déjame un like y un comentario Diciéndome no, no lo conocía Y se escucha comprometedor Obviamente ahorita con Spotify Con YouTube Music Pueden escuchar sus álbumes Sin necesidad de estar comprando Un CD físico como hace mucho tiempo Pero la verdad es una muy bonita experiencia Abrir un CD de este estilo Para aquellos que no pudieron en su tiempo Y conocen al artista Y quisieron, bueno, más que nada La única forma de escucharlo Era mediante CD en la radio Pues yo les traigo este video Espero les haya gustado También déjenme su comentario O su like O suscríbanse Porque pues aquí no generamos ni un centavo Si ven algún comercial No generamos ni un centavo De ese comercial Él se lo metió YouTube Qué mala onda de YouTube Pero bueno Eso es lo que tenemos ahorita Coméntenme Y aquí en la descripción Ahí hay una forma de apoyarme Nada más con unos clics De unos 15, 20 segundos Nada más Así que nos vemos Adiós ¡Gracias!